¡Hola de nuevo amigos! Hoy vamos a preparar un PC para venderlo, asegurándonos de que no se puedan recuperar nuestros datos. Hay métodos más eficaces, pero suelen ser de pago o requieren programas externos. Vamos a configuración, seleccionamos sistema y luego recuperación. Aquí encontramos la opción de restablecer este equipo. Seleccionamos quitar todo y elegimos la reinstalación desde la nube. En la configuración avanzada, activamos las tres opciones y confirmamos. Este método dificultará la recuperación de datos para la mayoría, aunque alguien con conocimientos avanzados podría lograrlo. Sin embargo, para la mayoría de los casos, con esta opción es suficiente. Sin embargo, para la mayoría de los casos, con esta opción es suficiente. ¿Buscas un tutorial en concreto? Pídelo en los comentarios y lo hago para ti. Bueno, pues esto es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Para no perderte ninguno de estos vídeos, no olvides suscribirte y darle un like.